Buenas tardes para cada uno de ustedes y de los que nos encuentran aquí con nosotros. Estamos hoy iniciando el operativo Un Pacto con la Vida 2019, donde este esquino va a estar en las calles, sirviendo para salvar vidas a cada población, a cada persona que la necesite. Estamos aquí con nuestro presidente, bienvenido Molina, presidente provincial y presidente de la filial 7C del municipio de Esperanza. Un saludo, gracias Wilma, un saludo a José Humberto Peña, miembro de esta institución y presidente de la Federación de Junta de Vecinos, Juan Pablo Duarte, a Jorge Bejarán, que son parte de este gran equipo, a todos y a cada uno de los muchachos y muchachas que están aquí, que son la piedra angular de esta institución, para dar servicio voluntario a cada una de las personas que necesiten de este equipo. Para aliviar el sufrimiento de las personas más vulnerables. Los más vulnerables son que andan desplazándose a las avenidas, cualquier situación que se les presente, ahí estará este equipo. Los que están apostados en los ríos, que también tendremos el personal en los diferentes balnearios, pues también son personas vulnerables y ahí estaremos como Cruz Roja para salvaguardar la vida de esas personas. Nosotros tendremos 240 voluntarios en toda la provincia de Valverde, en Mao, en Pueblo Nuevo de Mao, en Nicomé, en Damajagua, en Boca de Mao y en Esperanza. De la provincia de Valverde estaremos dando asistencia a todas las personas y a todos los individuos que se van a desplazar en este asuelto de Semana Santa. Un pacto por la vida. Debemos hacer un pacto por la vida. Y debemos cuidar una vida que es la tuya. Tenemos algunas recomendaciones. De Cruz Roja Dominicana, usar el cinturón de seguridad, usar el casco protector en caso de los motoristas, conducir a velocidad y distancia prudente, no conducir bajo los efectos del alcohol, hacer visible como el peatón, donde haya una raya de peatón, obedecer esa señal y esperar, si van a cruzar el semáforo, esperar detrás de la raya del peatón para que no otaculicen y provocar un accidente a un peatón. Conocer y respetar el código de la circulación, mantener el vehículo en buen estado, saber cómo reaccionar en caso de accidente. Si cualquier circunstancia existe un accidente, vio libre de uno de sus vehículos, saber cómo reaccionar en caso de ese accidente. Otra recomendación es planificar la ruta hacia dónde van. Para que no tengas que gastar más combustible, si van a ir para otro lugar, deben planificar antes de salir, antes de montarse en su vehículo. Evite hablar por teléfono, eso es peligroso cuando usted está manejando. Haga caso a la señalización de las autoridades que somos nosotros, que estaremos en puestos, cuando usted observen o vean un puesto de socorro, bajen la velocidad porque ahí hay una persona o un grupo de personas que pueden salvar su vida. Utilice los servicios de la institución, de Nectero. Si ustedes ven un equipo uniformado de Cruz Roja, si necesitan algo, usted se detiene y le pide la sugerencia a ese equipo de hombres y mujeres que estarán en las calles. Aporte, aporte usted diciendo que está de acuerdo con todas estas recomendaciones, con el incendio de la luz en su vehículo. Cuidar el agua, deben cuidar el agua en los ríos, no utilizar químicos que vayan a dañar las aguas de los ríos, porque en el lugar que la está utilizando, pero más para abajo hay más personas que la van a utilizar. Organizar el maletero de su vehículo para que no tenga inconveniente ahorita que le falte el gato en caso de que se averíe un asumático o la llave de rueda. Estas son las recomendaciones de la Cruz Roja Dominicana, provincia de Valverde, para todos los que van a desplazarse. Les reiteramos, este equipo de hombres y mujeres que estarán en las calles para ayudar, no para empeorar su vida. Cuide este equipo de voluntarios para que podamos seguir sirviéndole cada día más. Muchas gracias y gracias a todos ustedes que están aquí los teléfonos nuestros. Para cualquier situación es el 809-757-7684. Este es mi teléfono personal, viene WhatsApp, 809-757-7684. Y de nuestra oficina, 809-585-4178. Repetimos el teléfono de nuestra oficina, 809-585-4178. Ese es nuestro teléfono y estaremos a la vanguardia y a la defensa de cada uno de ustedes. Muchas gracias y vamos a dar un fuerte aplauso a todos los buenos. Gracias. Gracias. Gracias.